¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué follo de guitarra, eh! ¡Está del libro! ¡Está jugando! ¡Va a cantar mi pareja! ¡Está jugando! 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 Bueno, perdonadme si desafino un poco y tal ¡Está sido un poco improvisado! ¡Soy un aficionado, eh! ¡Hostia, me has puesto después de calor! ¡Eso está un poco... ¡Vámonos! 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 ... ¡Vámonos! Chupi, chupi, patola a la gente de verdad, chupi, monta el aire de seguridad, que yo sí quiero, que te olvides de este abrazo, que el futuro ya está aquí, y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los chicos y de baja se lo vi, enamorado de ti, y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maliquis, enamorado de ti. Y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de las chicas y de las chicas que yo vi, enamorado de ti, y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los chicos y de los maliquis, enamorado de ti, y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los chicos y de baja se lo vi, enamorado de la moda juvenil, de los chicos y de las chicas, de los maliquis, enamorado de ti. ¡Arenda duro! ¡Arenda duro! ¡Arenda duro! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! Autoterreno, cambia cuerda, canta, salta, baila, un gran fuerte aplauso. ¡Arenda duro! ¡Sí, señor, por favor! ¡Un fuerte aplauso! ¡Arenda duro! ¡Arenda duro! ¡La verdad que hay que atreverse, eh! ¡Todo el mundo nos vale! De hecho, nosotros no sabemos por qué estamos aquí. ¡Arenda duro! ¡Cornau! ¡Corta, corta!